buenas noches miente le habla el laborico es para hacer una corrección rapidita que cuando el tire el vídeo esta mañana dije que mañana era jueves mañana es miércoles octubre 31 de 2012 este flyer no empieza hasta noviembre 1 2 y 3 discúlpenme se me chispoteó quiero corregir ese errorcito que tengo una policía en mi vídeo gracias por corregirme se me chispoteó pero el igual vamos para que vean el flyer acuérdense en el jueves aquí lo dice jueves escaneen su tarjeta en la máquina roja para que le den el 20% de las cosas que compren yo lo voy a hacer para ver si puedo traer más pamper y más cositas ok para que lo vean acuérdense en que red blondín lo pueden hacer hasta seis veces aquí lo dice seis veces ok no tienen que coger estas cosas caras pueden coger cosas baratitas ok la leche está dando un extra que el pack el avino el avino dio no sé si está tracking down en este flyer que lo dudo soy yo que lo quería hacerlo voy a ver si voy a tener lo que ir a hacer mañana para poder que me den mi miedo mi dinero con la tarjeta de mi esposo ok acuérdense en que las que tengan ring check de la progline 999 999 dos cupones de 5 dólares cada uno para que te den 55 ok y ya ok acuérdense en esto de png png tiene comprar 30 para que te devuelvan 10 acuérdense en que los productos png que ya uno de ustedes me mandó un email los productos png los cupones solamente puse 4 por transacción y producto no puede llevar 30 cupones del don porque no te lo van a dejar pasar cuatro cupones mi gente cuatro cupones de aquí cuatro cupones de acá y cuatro cupones de acá no no 30 cupones del mismo producto ok lean bien el cupón antes de salir como lo quita para ir a comprar porque la máquina misma te va a rejetar el cupón pero te voy a decir que el límite es 4 ok a ya una de ustedes del concurso me contactó creo que fue me acuerdo la que se ganó la cámara a ya jueves te la mando a todavía me falta otra la segunda persona que se ganó el concurso si no me contacta para mañana por la mañana los pasos para adelante ok acuérdense en aquellas personas mándenme su nombre y dirección que yo misma voy a escoger semanalmente a quien me dé la gana y le voy a mandar los cupones por ahí para abajo me tienen que poner su dirección en mi email mamacita 40 a gmail.com esto es todo esto colaborar con que pasen una bonita noche para que haya empezó a llover pero a llover heavyweight estoy bien gracias a todas las que han preguntado por mí estoy muy bien no se me fue la luz ni nada estamos de lo más bien gracias a todas por preguntar ya los cupones salieron hoy muchas de ustedes los paquetes de cupones pesan los tuve que mandar por parche post se va a tardar un poquito pero les va a llegar ok y vean el los sellos vean que tuve que pagar con tu y sello que ustedes me mandaron para que vean que no es mentira que es verdad ok esto es todo esto colaborar con que pasen una bonita noche y disculpen que le dije la fecha mal acuérdense que mi vida es un carnaval pero quiero corregir para que después no digan que la boricua lo que dice son disparates y muchos errores gracias buenas noches y nos fuimos